Cuando nos toca el corazón, la verdad es que se nos hace muy difícil. Es un compañero de muchos años de esta casa. Trabajó durante muchos años en TN, en Canal 13. Ustedes lo conocen. Sergio Hendler murió después de luchar contra una larga enfermedad. 53 años, un hombre de familia, un profesional, periodista deportivo, periodista, amigo de la APE. Por eso no lo están escuchando ustedes a la APE, porque realmente está muy triste, se tuvo que ir del estudio, está muy afectado por la noticia. A nosotros nos toca contarles esto. Un saludo enorme. Se me ocurre primero a su esposa, a sus hijitos. Una vida, bueno, llena de logros, profesionales. Un hombre con muchas anécdotas, muy divertido. A mí no me tocó personalmente trabajar con Sergio. Más de 20 años acá en el canal. Y un hombre absolutamente divertido, Leo. Sí, un tipo divertido, es cierto, con un montón de historias, de anécdotas. La verdad que el ambiente del periodismo deportivo, que siempre lo ha respetado, está pasando un momento de suma congoja a partir de este triste desenlace producto de esta enfermedad que lo venía atormentando. Así que también el equipo de deportes, de TN Deportivo y de toda pasión, el respeto y el abrazo a la familia de Sergio en este difícil momento.